Bebé, yo te boté Te di banda y bebé, yo te solté Pal carajo te mandé y usted se fue De mi vida te boté Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si lo meto es para recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que a mí me tira Todo tiene su final, todo expira Tú eres pasado y el pasado nunca virá Oh, no lo reciclo Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio En la placita No creo que lo nuestro se repita Bebé, yo te boté Te di banda y bebé, yo te solté Pal carajo te mandé y usted se fue De mi vida te boté Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Te solté Te di banda y te solté Te solté Te di banda y te solté Te solté Te di banda y te solté Te di banda y te solté Te solté Pal carajo usted se fue Gracias por ver el video